Batman, el señor de la noche, el caballero oscuro, el mejor detective del mundo, el amigo de los niños... No, espera, es el aspinete. El colega de orejas puntiagudas mezcla de Drácula, el zorro y Sherlock Holmes es posiblemente el superhéroe que ha salido mejor parado en sus conversiones a videojuego. Tuve unos cuantos títulos bastante decentes, unos pocos que se quedaron cortos y algún que otro... Batacazo. Ahora nos llega Batman Arkham Asylum, un nuevo título para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. ¿Qué será? ¿Éxito o Batacazo? Como el título sugiere, el juego se desarrolla en Arkham, el psiquiátrico que sirve de prisión para la mayoría de los supervillanos de Gotham. Todo comienza cuando Batman trae de vuelta al Joker después de haber armado a la gorda en la ciudad. Sin embargo... Alcaide, algo no encaja. Me voy con él. Resulta que el bueno del Risitas lo tenía todo planeado. Hace que Batman caiga en su trampa, se escapa y procede a hacerse con el control del psiquiátrico. Y como a Batman no le hace ni puñetera gracia que le hagan quedar como un capullo, procede a internarse en Arkham para detener al Joker. A poder ser con... Ya os podéis imaginar que esta no es toda la historia y que están los inevitables gilos de guión. La trama está bastante bien. No es una obra maestra como el regreso del Señor de la Noche de Frank Miller o el cómic original de Arkham Asylum, que poco tiene que ver con este juego. Pero podría pasar perfectamente con una entrega más de la serie de cómics. El guionista se ha tomado la molestia de crear una historia que se integra perfectamente con el universo del murciélago, incluyendo a varios personajes... Sí, soy yo, Edicne, el maestro de los misterios. ...las frases lapidarias de Batman... ...gracias por preocuparse, agente. Pero hace falta algo más que armas para detenerme. Los chascarrillos del Joker... ...¿Quiere tomarme la temperatura? Me bajo los pantalones, encantado. ...incluso los diálogos de los matones del psiquiátrico. No es extraño si tenemos en cuenta que el autor es Paul Dini, uno de los artífices de la serie de animación. Gráficamente el juego utiliza el motor de Unreal 3, que utilizaron juegos como Gips of War o Mass Effect. Luce bien con unas animaciones excelentes, sobre todo en el caso de Batman. El movimiento de la capa, el planeo o cuando reparte tollinas a manos llenas. No podemos decir lo mismo de su cara, que parece de cemento, pero si tenemos en cuenta que Batman es de la escuela de Steven Seagal, no se lo echaremos en cara. Cállate. En el apartado jugable se parece a Super Metroid o Castlevania Symphony of the Night, solo que a menor escala. Tienes a tu disposición el asilo de Arkham para explorarlo, aunque no todas partes podrán ser visitadas desde el principio. A medida que avances en el juego, podrás alcanzar nuevas secciones y ganar nuevos inventos que te permitirán acceder a zonas nuevas, donde encontrarás más secretos por descubrir, más objetivos por cumplir y más matones a los que poner mirando pa' cuenca. Todo esto proporcionará valiosos puntos de experiencia que se añadirán al marcador de la esquina superior izquierda de la pantalla. Cuando el marcador se llene del todo, se reiniciará y nos dará la posibilidad de comprar una mejora, como puede ser más armadura para aumentar la salud, nuevos movimientos de combate, nuevos juguetitos o mejoras para los que ya tienes. Batarangs, batgarras, uuuh, bataperitivos. Si por algo es conocido el murciélago es por ser un excelente luchador, un maestro del sigilo y un detective de primera, y esas tres capacidades se pondrán a prueba en este juego, pero en distinta medida. Vamos a analizarlas una por una. La faceta del luchador es la que sin duda os va a ocupar la mayor parte del tiempo. Aunque se irán ganando nuevos movimientos durante el juego, principalmente se utilizarán cuatro. El ataque, el contraataque, el ataque aturdidor y la esquiva. A medida que conectas ataques y contras sin fallar ni ser golpeado, el marcador de combos irá aumentando y con ello la potencia de los golpes de Batman. No solo eso, sino que además cuando el marcador de combos supere los dos golpes, entraremos en el modo Free Flow. Y será, amigos, cuando comience el espectáculo. Ya lo decía Bad Spencer. Una persona que merece una hostia, qué gusto da cuando se la das. Verla y darla. O sea, el espectador que la ve también dice fenomenal. En este modo, los ataques y contras derribarán a los enemigos. Más aún, al realizar ataques normales y aturdidores, Batman saldrá despedido de manera espectacular hacia el enemigo que le indiquemos. Recorriendo prácticamente cualquier distancia como si fuera Superman. El planteamiento en teoría es sencillo y fácil de realizar. Mueves el stick izquierdo a donde está el enemigo, pulsas un botón y le cae una joya. Lo mueves a otro enemigo, pulsas de nuevo y le cae una hostia. Es fácil de utilizar, pero difícil de dominar. Este sistema ha recibido críticas por ser demasiado simple. Lo cierto es que puedes pasar de encadenar combos y simplemente soltar guayas sin ton ni son contraatacando de vez en cuando, sobre todo porque casi todos los enemigos del juego se pueden vencer así. ¿Por qué perder tiempo y esfuerzo encadenando combos? Pues porque al final de los combates recibes experiencia extra en función de lo largo y variado que ha sido el combo y podrás subir así de nivel más deprisa. Que no pase un día sin que deis una hostia. Porque hostia que no se da, hostia que se pierde. Pero más importante que eso son las peazo coreografías que te montas, ya que en modo free flow, Batman reparte hostias como panes, sacudiendo con autoridad y dando cada golpe con precisión quirúrgica. Porque de todos es sabido el tacto con el que Batman trata a los criminales. En el lado negativo, el principal inconveniente del combate es la falta de precisión en el control. En ocasiones pulsarás la dirección, darás al botón y verás como Batman golpea al aire. O se tropieza con un elemento del escenario y no llega al enemigo. O golpeas al enemigo equivocado porque están todos arrejuntados. En otras ocasiones será la cámara tu mayor enemiga, no dejándote ver ese cabroncete que viene por detrás con una barra de hierro o posicionándose donde no puedes ver bien al siguiente enemigo a golpear. También he encontrado que salvo algunas excepciones, las peleas con los jefes finales son todas iguales. Simplemente consiste en lanzar el Batman en el momento justo mientras esquivas al malo y a oleadas de matones. Ahora pasemos a la parte de sigilo. En algunas ocasiones habrá que enfrentarse a enemigos con armas de fuego. Y como todos los mortales, Batman tiene una grave alergia al plomo. En estos momentos se debe actuar con sigilo y astucia. Sin embargo aquí no cuentas con un radar o camuflaje como en el Metal Gear. Tampoco con la posibilidad de esconderte en las sombras como en Splinter Cell. En su lugar tenemos una serie de gárgolas sobre las que Batman puede ocultarse y desplazarse sin que los matones le vean. A menos que le pillen subiendo, claro está. Pero antes o después tendrás que bajar a por ellos o te encontrarás en situaciones en las que no hay gárgolas cerca. Es entonces cuando agradeces tener contigo el mayor invento del mundo. ¡El modo detective! Este representa el visor especial de la capucha de Batman, aunque más bien parece la vista de rayos X de Superman. Calibraré el modo de visión de la capucha para aislar a los matones armados. Permite ver dónde están los malos, si llevan armas de fuego o no, las partes de escenario con las que se pueden interactuar, posibles trampas, etc. ¡Man! Es de un valor incalculable para elaborar tus estrategias en los momentos de sigilo y tan útil que la llevarás puesta durante la mayor parte del juego. En estas secciones existen múltiples formas de abordar la situación. Puedes atacar por la espalda, por arriba o por abajo, usando el entorno, tus juguetes o incluso todo a la vez. Cuando están tranquilos no os verán a menos que os pongáis directamente delante de ellos, pero cuidadín cuando están nerviosos, os buscarán por todos lados mirando arriba y abajo. Solo estaréis realmente seguros en los túneles de ventilación o en las gárgolas del techo. La parte detectivesca es la que menos entrará a relucir en el juego. Se limita a realizar de vez en cuando análisis forenses en algunos lugares para encontrar un rastro que Batman pueda seguir. Sin embargo, dentro de esta categoría podemos incluir la exploración del entorno para encontrar los secretos ocultos, como los trofeos de Enigma, los diarios de Amadeus Arkham o los propios acertijos de Enigma que, aparte de daros experiencia, permitirán desbloquear material adicional, fichas de personajes, habitaciones con desafíos de sigilo y combate, etc. Los acertijos de Enigma son lo más interesante de esta parte, ya que pondrán a prueba vuestras dotes de observación. Algunos son más fáciles de encontrar, los que hacen referencia a personajes del universo de Batman, pero otros os obligarán a ver las cosas desde... otro punto de vista. Eso lo habría resuelto hasta un poco, pero aún no es igual trabajo. Ya solo queda analizar el apartado sonoro. La música es buena, de un corte similar a las últimas películas, aunque pasa bastante desapercibida, pero lo que más notaréis es el magnífico doblaje del juego. Destacan sobre todo los grandes protagonistas, Batman y el Joker. Al murciélago lo dobla Claudio Serrano, el mismo que en las últimas películas, pero prescindiendo de ese modulador de voz del Caballero Oscuro que parecía tener como cáncer de laringe. Entonces yo te voy a encantar. Al payaso lo dobla José Padilla, conocido sobre todo por ser la voz del director Skinner de los Simpsons, del Dr. Zoiberg de Futurama y la voz de Mickey Mouse. Es increíble el registro que tiene este hombre. Pero como tantas otras veces, se repiten bastantes actores y tienen algunos altibajos. En mi opinión, este es el mejor juego de Batman de todos los tiempos. Buenos gráficos, un doblaje excelente y una jugabilidad en la que se mezcla acción directa con el sigilo. Sin embargo, no puedo recomendárselo a todo el mundo por un pequeño inconveniente. Su duración. El juego te lo acabas en un par de días y no existe un modo multijugador. Lo único que alarga la vida útil es encontrar los secretos ocultos y los desafíos que desbloqueas. Aunque a fecha de hoy ya han anunciado contenido descargable gratuito para el juego en breve. El juego se lo recomienda a todos los fans del personaje ya que tiene prácticamente todo lo que le hace grande. Excepto conducir el Batmóvil. Los que no sean fans tendrán que sopesar si les compensa un juego corto pero intenso. Quizás sea mejor que lo alquilaran o lo pidieran prestado primero. ¿Para la oración final? ¡Viva Batman! ¡Eres el mejor! ¡Joker no saldrá de esta! ¡Joker no saldrá de esta! ¡Joker no saldrá de esta! ¡Gracias!